Cuando salga el sol, tomaré el control Tengo miedo de lo que no conozco yo Si es que sale el sol, si es que sale el sol Es un largo camino y al cielo miré En la oscuridad, sé que no volaré Pero cantaré, yo cantaré, solo cantaré Y me iluminas, como un rayo de luz empiezas a brillar En medio de toda mi oscuridad Por ti mi corazón latino se detendrá Vivo la dulce vida Y como una linterna tú me alumbrarás En medio de toda mi oscuridad 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 Y como un rayo de luz empiezas a brillar Y como un rayo de luz empiezas a brillar Ah, 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 me lo mimos, me lo mimos Tú me lo mimos